La Concejalía de Mayores y el Consejo Local del Mayor de Villanueva de la Sarena han organizado, en colaboración con las bodegas Catalina Arroyo, unas visitas guiadas a dichas bodegas con motivo del Día del Padre. Una actividad dirigida a los mayores que tendrán lugar los días 15 y 18 de marzo, de once y media a una y media. Como explica el concejal de mayores, Joaquín Pineda, se trata de una actividad diferente para conmemorar este día y las inscripciones podrán realizarse del 6 al 13 de marzo en los servicios sociales en el Centro Cívico. El número de plazas es de 30 en cada visita y son gratuitas, así como el desplazamiento hasta dichas bodegas. La actividad, según ha informado la responsable de la bodega, Esther Sánchez Daliz, consiste en una visita a todas las partes de las bodegas. La visita de explicación de lo que es el viñedo, el tratamiento del viñedo, forma de elaboración, el envejecimiento en la sala de barricas, disponemos de tienda al particular, donde cada uno de los visitantes, si quiere, puede adquirir algunos de nuestros vinos, estuchería en la que me he especializado también en cuidar un poco cómo envolvemos cada botella de vino. Y pasamos directamente a la degustación de uno de nuestros vinos, acompañado con el maridaje adecuado y de despedida del grupo. Toda esta visita dura, como ha dicho Joaquín, unas dos horas y despedida del grupo.